¡Suscríbete al canal! 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 Lo habíamos platicado hace unas semanas y lo habías dicho, entonces ahora que nos estás diciendo esta situación, Moni, es precioso. Sí, que va a ser antes de Navidad, que va a ser un regalo para toda esa gente y que toda esa sintonía va a elevar completamente, que ahora el presidente Biden estuvo dejando a Kamala Harris porque se sentía enfermo, le iban a hacer una parescopía, algo por el estilo, y dejamos a Kamala Harris que ya está ella tentada en cuestiones de postularse a la presidencia de Estados Unidos y que es una bendición, yo siempre he visto que Kamala es una de las personas que fue juez, cree mucho en los latinos, en la gente de color para salir todavía adelante y es una bendición, va a ser una presión cumplida, señores. A todos los inmigrantes, a más de 13 millones, va a haber una ley que los va a poder legalizar en un país que no es el tuyo. Oye, Moni, hablando de predicción cumplida, pues tú también dijiste lo de Kamala Harris hace unas semanas. Sí, Kamala Harris que iba a tomar completamente la estafeta de presidenta y es la primera vez en Estados Unidos que hay una presidenta que fue un día o dos, pero es la primera vez que hay una presidenta, aunque sea por tiempo limitado, pero ahí te das cuenta que estamos avanzando, definitivamente la gente va a empezar a avanzar para que ya no tenga tantos problemas en Estados Unidos. Así es, Moni. Y bueno, de este tema tan agradable, que bueno, empezó como muy feíto, pero con esta noticia se hizo totalmente agradable la noticia. Pero vámonos a otro tema que sucedió aquí en nuestro país y fue en contra de unos famosos gruperos que fue Gerardo Díaz y su jerarquía, que pues sufrieron un atentado arriba del escenario. No se sabe si fue directamente con ellos. Tú ahorita nos dirás qué ves en las cartas. Que fue directo. Pero dos integrantes resultaron lesionados. Que fue un atentado directo contra la agrupación de Gerardo Díaz, que mucha gente... O sea, ahí te das cuenta que Gerardo Ortiz se tiene que cuidar, porque definitivamente ese nombre, Gerardo, está rondando todavía los atentados. Van a seguir los atentados, señores, contra gente del Espentáculo y gruperos. Así que hay que cuidarnos mucho. Pero ya les había comentado, si tú eres el amigo de uno, vas a ser el enemigo de otro. Y en cuestiones de mafia se está ahorita moviendo en todo el país los controles de los cárteles y mucha gente ya se está dominando en cuestiones de territorios. Y Gerardo Díaz, dos de su agrupación tuvieron lesiones, que fue un atentado directo, fue algo trágico totalmente, que estaba lleno el lugar. Sí, pero nadie salió lesionado, no más ellos. O sea, ahí te das cuenta que la persona fue encomendada completamente a this way. Ya les había dicho, el día que alguien encomienda un atentado, si lo mandan a matar, lo van a matar. Si no, nada más los mandan a asustar. Y esto lo que pasó es que los asustó a ellos. Van a seguir las tragedias. Gerardo Ortiz te mandó todas las recomendaciones, hay que cuidarse mucho. También toda la gente que está en el ambiente grupero. Pero yo, la próxima persona que viene teniendo un atentado muy fuerte, empieza su letra con J o E, su nombre. Y va a ser en Jalisco, Jalisco o Sinaloa. Que lo acribillan, que lamentablemente yo veo que lo acribillan saliendo de un concierto y va a ser un atentado otra vez directo. Así que, señores, esto está fuera de control, porque acabamos de pasar también hace poco lo de recoditos. Ah, no. No, de la adictiva. La adictiva. También fue un... Bueno, ellos lo que dicen que fue un susto, nada más, afortunadamente, porque nadie resultó lesionado, ¿no? Nada más fue el camión quien resultó... Pero, pues, hay que cuidarnos. Exacto. O sea, cuando el río suena es porque lleva mucha agua. Estoy con mucho espíritu, ¿verdad? No me la sé. Pero, pues, hay que cuidarse, amigos. Sinceramente, a toda la gente del ambiente grupero, va a seguir todavía los problemas. Además, yo sé que todo el mundo quiere estar ya en conciertos. Sí. Pero, pues, hay que tomar... Hay que tenerle miedo al miedo, ¿eh? Mejor hay... ¿Cómo dicen por ahí? Mejor decir, aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Sí. Entonces, a cuidarse, señores, porque queremos seguir escuchando y disfrutando de sus shows y de su música. Así que pongan toda atención a las predicciones de Moni, porque otra también que ha dado de qué hablar y de quien hemos hablado mucho aquí, es Laura Bozzo, que por fin ya dio la cara, habló al respecto sobre su situación legal, perdón. ¿Qué ves para Laura? Que según esto, ella ya pagó. Yo creo que Laura está diciendo muchas mentiras, Laura Bozzo está diciendo muchas mentiras que le está, este, ella limpiándose, ella sola, el nombre. Hay que tomar las cosas como lo que son. Ella cometió un fraude, vendió un departamento que ya estaba en cuestiones de embargado completamente para Hacienda y lo vende doble, o sea, quiso picudear en el buen sentido. Y Laura Bozzo acaba de pagar, parece que trae un amparo contra orden de aprehensión y amenaza con regresar a la televisión. Con regresar a la televisión. Amenaza con regresar. Pero ahí te das cuenta que, pues, qué tipo de personas, ¿verdad? Te puede entrevistar si ella está muy corrompida en el sentido de que es muy avariciosa vender la pobre persona que compró eso. Y sí creo que va a tener problemas de salud graves Laura Bozzo de ahora en adelante y que todas esas energías negativas que le estuvieron rodeando van a estarla lastimando mucho y que sí va a regresar a la televisión, pero yo creo que nada más por él. Va a ser al principio rating por el mórbo y después ya no. Mucha paga. Pero es que hay que tomar las cosas como son, señores, y tomar la ley realmente como uno debe, pero ya se sabrá la verdad. Ella dijo su verdad. Exacto. Como New York, ella dijo su verdad. Pero realmente hay otra cosa detrás de eso que ella está diciendo muchas mentiras y que esta situación va a salir a relucir gracias a una revista que sale todos los martes. Bueno, pues estaremos al pendiente de esa revista. Sí. A ver qué nos dice, qué nos cuenta. Que nos saca la verdad, ¿verdad? A veces, la verdad es que la mayoría de las veces ha resultado ser verdad, ¿no? Sí, no, y que ella dijo que nunca salió del país, que yo les había comentado que estaba aquí en la Ciudad de México o estaba en Cuernavaca y que nunca salió del país, simplemente estaba escondida. Así es. Pues bueno, ya veremos qué nos platicará más adelante Laura Goso sobre su situación y si es que regresa o no a la televisión. Y otra noticia, Moni, de la que yo quiero platicar y la verdad es que me da muchísimo gusto porque hace unos días, el fin de semana, se comprometió de una manera tan romántica Johnny Cass, integrante del grupo firme hermano de Edwin, que le propusieron matrimonio así en pleno escenario, todo romántico. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué ves para... Amores, amor, amigos. O sea, no importa. El chiste es querer a alguien, tener una pareja y Edwin, su hermano se llama... Johnny Cass se acaba de comprometer con su novio que le da el anillo en pleno escenario. ¡Ay, qué bonito! Que debe haber sentido bien padre. El otro en la lloradera. Yo creo que todos lloramos, yo todos lloramos. Ya quítense sus cosas de estar diciendo que fue pura conveniencia del novio porque lo ve que trae un chorro de dinero. Ustedes nomás andan hablando cosas de más. Dejen a Johnny Cass disfrutar a su noviecito. No, aparte ya tenían mucho tiempo juntos ellos. Sí, ya tenían mucho. Entonces, pues, que tú digas que... Estaban diciendo que sí son nacos. No, no, no. No anden diciendo esas cosas de... Edwin, te quiero, te mando todas las bendiciones que ahorita le anda pegando fuerte. Que anda en Colombia. En Colombia con el Maluma, que ahora dicen que ellos dos andan. ¡Ay! Puros chismes con ustedes, Maluma y Edwin Cass. O sea, ¿cómo? Primero con Ricky Martin, Maluma con todos. También, pero conmigo nunca han dicho. Sí, no, ya sé. ¿Por qué? Ya sé, ya sé. Pero son todas las bendiciones a el grupo firme que definitivamente sigue en éxito rotundo en todos los sentidos. Qué bueno que amor es amor, que lo estaban criticando, pero no anden fijándose cosas que no son, ¿verdad? Así es. Y qué bueno que se quieren, que se van a casar. Saludos y todas las bendiciones. Que quieren ser papás con vientre de alquiler, que eso lo visualizo que a lo mejor ya van a tener un hijo. Y qué bendición. Ojalá de verdad les vaya increíble y que su amor dure muchos, muchos, muchos años. Sí, la otra vez me mandó un mensajito a Edwin y me dice, Moni, ya no me ves nada malo. Todo bueno, Edwin, todo bueno. Como debe de ser. Como debe de ser. Y aparte ellos son muy buenos. Y en cuestiones de sus fans, siempre andan ayudando a todas las gentes. Y ahorita todo el mundo quiere hacer tueto con ellos porque están en la cima total. Maluma, una G Balvin. ¿Quién más dijo una? Becky G, ¿quién decía? No, hace poco estuvo Edwin Cash, fue con su esposa como público al concierto de Karol G. Entonces estaban diciendo, a ver si podrían hacer un dueto con Karol. Total, ya cantó la tusa, Edwin. Sí, ya cantó la tusa. Y no, Edwin canta lo que sea. Su voz es privilegiada totalmente y es un niño bien humano, humilde y que es un grupo para el pueblo y del pueblo. Pues aprovechar ahorita. Felicidades a Johnny. Todo. Todas las bendiciones. Así que felicidades y ojalá nos inviten a la boda. Sí, para darle sus predicciones, su arrocito. Yo habiendo el arroz. Y yo, por cierto, me casé tres veces. Tres. Y me divorcié tres. Tres. Entonces es que tenía que comer y nomás traía lo que me cargaba. Así que pues me cago. Harto. Con puro. Harta cosa. Harta cosa. Mafioso me casaba. Algún día les voy a platicar cuándo me casen a 18 años. Estaba jovencita. Una bebé. Una bebé. Pero yo tenía mucho kilómetro atrás de mí. Pero bebé al fin y al cabo. Sí. Bebecita, bebecita. Pero bueno, vámonos con otra predicción y esta es para todos los que están regidos bajo el signo de Sagitario. ¿Qué ves? Ya empezó ahora sí la era de Sagitario. Totalmente la era del Sagitario empezó el día 20 o 21 de noviembre y va a ser hasta el 20 de diciembre. Que definitivamente la carta del mago está sobre ustedes. Pidan que se va a dar. Hay todavía dos signos más que van a estar con toda la suerte. Que viene siendo Aries, Géminis y Sagitario. Esos tres signos van a estar con toda la suerte en todos los sentidos. Más en esta temporada. Por eso se les recomienda mucho mover las energías, salir de viaje, usar colores fuertes, rojo, naranja, amarillo. Que eso les va a traer todavía más abundancia. Pero el Sagitario trae todavía algo muy bueno en cuestiones de estar moviendo esas energías. Que es el momento de cambiar de casa. O moverse a otra parte para empezar cosas más positivas. Pero esos tres signos, Aries, Géminis y Sagitario, van a tener toda la suerte con el número 05, 07 y el número 23. Así que van a tener todas las bendiciones. Y más que en la era de Sagitario, es de mucho movimiento en cuestiones astrológicas buenas. También va a haber algo negativo. Pero eso va a ser mínimo. 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 O sea, Sagitario está en el momento de que sí. El que se fue, regresa. Ven, Simón, ¿y para qué lo quiero de regreso? Mejor otro amor nuevo, compañeros. Y todo eso, un amor verdadero. Que últimamente ya no hay amores verdaderos. Ya no. O tal vez... No, se andan buscándote a ver qué. O tal vez se aburren muy rápido, ¿no? La otra vez iba caminando ahí por mi casa, porque yo siempre camino. Se me acerca un chavo en una moto y me dice, Moni, todo eso. Ay, cállate. ¿Qué te pasa? Y luego voy caminando. Me dice, ¿a dónde vas? Pues aquí a comprar las tortillas. Me dice, ¿no quieres ser mi mami? Cállate, tonto. ¿Cómo que mi mami? Qué bárbaro. Respeten, señores. Sí, y a una no la ven inocente caminando en la calle y se les trepa. Por favor, muchachos, cuando me vean en la calle, respétenme. Díganme adiós, Moni Vidente. Yo les digo adiós. Pero eso de mami. Claro, mi mami chugar. ¿Y qué es eso? Muy apenas traigo para las tortillas, animal. Más bien que te den a ti. Claro. No, sí, para los tamales, yo digo para la masa de los tamales porque vendo tamales en Sullivan y en Surgentes. Deliciosos, ¿eh? Deliciosos. Muy buenos. Son los tamales que tú los abres y te da la suerte. Que la otra vez llegó un cliente buenísimo. Como galletas de la suerte, pero tamales. Un cliente buenísimo llegó con tres camionetas de guaruras y se bajan. Y usted, señor poderoso, al rato vas a ser la poderosa. Súbete. Y me subí. ¿Hiciste la poderosa? A la camioneta. Ya me, ahora estoy viviendo en la loma. Que amo, con razón. El tamal salió con muy buena suerte. Sí, no, y a toda la bendición a toda la gente que es del signo Sagitario, que mucha gente es del signo Sagitario. Mi mami. También. Mi mami es Sagitario. Buenos, buenos. Así que, bueno, pues muchísima suerte a todos esos Sagitarios, a los Aries. Aries, Géminis y Sagitario. Así que, pues, es su momento. Su momento. Nuestro invitado, ¿qué signo será? A ver, el invitado que es Géminis. El gemelo. Bueno, el Géminis es el comunicólogo, el artista, la moda, pero es un lado, porque es el gemelo. Ese viene siendo su otro lado, es muy humano, le gusta mucho ayudar a los demás. Son personas que se quitan el pan de la boca para ayudar a otra gente y que siempre van a estar en movimiento total. Y pilares de su casa, o sea, el Géminis es pilar de su casa. Tienen mucho el papá, la mamá, siempre van a estar ayudando a los demás. Ok, más al ratito tendremos al invitado, Moni. Antes, vamos a terminar con las predicciones del día de hoy, porque, pues, hay un tema que nos causa, yo creo que, muchísimo interés a todos los mexicanos y es sobre Emma Coronel. ¿Qué va a pasar con la esposa o la mujer de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán? Ya les había comentado, pues, Emma Coronel viene siendo ciudadana americana. Las niñas también, las gemelas que tienen, que la están cuidando la mamá de Emma Coronel, que la otra vez, este, que ya les había comentado que le iban a dar cuatro o cinco años de cárcel, pero va a salir antes. Va a salir a los dos años o dos años y medio, definitivamente libre en cuestiones de cargos y todas las situaciones en Estados Unidos, porque está cooperando con Estados Unidos en cuestiones de información y todo eso. Pero sale reinventada, mucha gente estaba diciendo que iba a tener otra identidad, que iba a cambiarle el nombre, que no, señores, ella sigue saliendo igual como Emma Coronel, definitivamente cuidando a sus niñas, que viene siendo después una película de ella, que ella misma va a ser la protagonista principal de esa película, de todo lo que vivió con el Chapo, todo lo que pasó con sus hermanos, que sus hermanos, su papá estuvieron involucrados, también los Coronel, ahí en Durango y Zacatecas, cuestiones de la mafia. Pero va a salir. Yo visualizo que para el 2022 en diciembre, Emma Coronel pisa completamente la calle otra vez, sale libre, que va a ser muy rápido, un año más yo la veo que sale libre completamente y que regresa a México para hacer cosas mejores en cuestiones de producción. Pero ahí te das cuenta cómo la vida te cambia, tiene 30 años, 32. Otra vez le hablé a su mamá, señora, mándeme la ropa de Emma, estamos igual de caballones, me queda, ya no la va a usar. Y acuerpadas también. Mándame las joyitas y todo. No, Moni, dame la presión a ver si sale para guardársela. Mejor. Sí, pero saludos a la familia. Que ella es la esposa, punto y aparte, ella no tuvo nada que ver en cuestiones de enamorarse del Chapo, es que te enamoras de la persona, te enamoras de la imagen total. Yo también cuando me enamoré, mi primer marido, yo tenía 18, él tenía 44, pues también te enamoras de la persona, te enamoras completamente de la imagen que es, los idealizas. Totalmente. Pues es que es una pequeña chiquilla. Te voy a decir saludos a Carmelita Salinas que la operaron. Ay, sí. Sigue todavía, salió algo bien, pero Carmelita Salinas siempre que me veía ahí en Televisa me decía, chiquilla boquetes. Y le dije, ay, Carmelita, tú también eres vidente. Tenía vista de rollo láser. Sí, sí. Ella también era vidente, Carmelita Salinas siempre me decía, chiquilla, tú eres moni y tú eres chiquilla boquetes. Le dije, ay, Carmelita, tan linda. Tan linda, saluda y manda todas las bendiciones a la familia. Rosy Mendoza, que también está ahí enfermita. Sí. Una vez desde hace muchos años y que también anduvo enfermita, está así, vio a final, pero se recuperó. Ahí va, ahí va. Se recuperó, pero primero fallece alguien de los famosos antes de Carmelita. Que es lo que nos comentaste la semana pasada, que por cierto, fuiste tendencia en todos los medios de comunicación con esa predicción que solamente la dijiste aquí. Ya casi terminamos con las predicciones porque queremos saber qué va a pasar con el fútbol. Las chivas están salados, señores. ¿Qué está pasando con este equipo de fútbol mexicano? Mis gallos, para que ganen, Rayados o América va a ser campeón. Sí, definitivamente tengo esa visión para el campeonato, que ya empieza la liguilla, ya este fin de semana. Y qué bueno que llegó Pumas, también llegó Pumas raspando, pero llegó Pumas. Sí, empieza. ¿Y qué chivas, qué le pasa? Porque la carta del diablo está sobre chivas desde que se divorció, que en paz descanse el dueño, y se divorcia de la esposa, que decía que la esposa lo tenía muy embrujado, que sí. Y que tenía muchas cosas sobre el equipo en todos los sentidos para quedarse con la mitad. Pero chivas no levanta. Yo me acuerdo cuando hice la presión que chivas iba a ser campeón y quedó campeón. Por eso toda la gente de Guadalajara, Moni, ¿cuándo va a ser campeón? ¿Y cuándo va a ser campeón chivas? Pues háblenme para darles una buena limpia a todos. Pero ahorita no va a ser campeón. Ahorita no, ahorita ya no, chivas. Lo que necesita es cambiar completamente de mentalidad y que estaba con el rumor totalmente de que lo quería vender el hijo de este señor, que quería vender el equipo, pero no creo, les deja súper buen dividido. Y que chivas se va a levantar, se va a levantar. No veo todavía ahorita pronto. No por el momento, pero va a pasar. Sí que Cruz Azul perdió, ¿verdad? Cruz Azul perdió 4-1 contra Rayados. Por eso le voy a Rayados. Rayados y América para campeón totalmente. Pero ya fue campeón. Cruz Azul. Sí, este año ya. Que por cierto, predicción cumplida. También fue predicción cumplida. Les mando todas las bendiciones a toda la gente que va a estar disfrutando la liguilla. En paz, señores, convivan. No se pelean si su equipo no gana, no sean tan intensos. Por eso necesitan, disfruten. Así es. Que todos disfruten completamente el fútbol, que ahora ya pueden entrar mucha gente. Muchas personas. Muchas personas. Y saludos a la gente de Chivas. Y esperemos que cambien de rentón técnico y que cambien ahí varios jugadores. Y que se reinvente porque es un equipo, lo que es Chivas de América, son equipos completamente Cruz Azul. Queridos por el pueblo. Totalmente. Para México y de México para México. Así es, Moni. Pues, ¿a quién traemos el día de hoy? ¿Quién está con nosotros? Déjame traer el, este, voy a cortar tantito porque voy a traer unos amuletos para el invitado. Regresamos. Sorry. Pues, ahora sí, chicos, como se los dijimos, está con nosotros Ralf. Ralf, bienvenido. Felicidades. No, gracias. Felicidades y gracias por venir con nosotros a ver que te salen las cartas del tarot. Es un niño talentosísimo. Él sí canta, él sí actúa y sobre todo tiene millones de seguidores en todas las redes. Porque estaban diciéndolo otra vez, parece que había alguien que quería ser celebridad. Pero, ¿cómo si no actúa? No canta y nomás camina. Alabados el señor, ¿verdad? En carones. Este niño sí canta, se actúa y es un niño muy profesional en todos los sentidos que va a estrenar película, ¿verdad? Así es, ya este 10 de diciembre estamos casi dos semanitas de que salga ahí por Netflix la película. ¿Cómo se llama la película? Se llama Anónima. Anónima, o sea, ahora con las redes sociales mucho viene ese tipo de que, ahí será, porque ahora las redes sociales te conoces y te llevas más o menos mensajitos, pero realmente no sabes si es el de la foto o no. ¿Cuántas personas, no sé, ocultan detrás del avatar de Twitter, de Facebook, no? Entonces, pues. Exacto. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te toma esta película en cuestiones de decir, bueno, cómo haces el casting, por qué te escogen a ti y todo eso? Pues creo que fue un personaje que iba, o sea, soy yo completamente el casting. Este, ya lo dije una vez que es, era básicamente, una de las situaciones que me pusieron era, dile a tus papás, este, que quieres cambiarte de carrera o quieres salirte de la carrera para estudiar algo más. Y yo dije, pues esto me acaba de pasar hace un año y entonces ya. ¿Vas estudiando comunicaciones? Estaba estudiando cine y televisión, sí, justo. Quería ser director o productor o algo así. Porque yo te veo en Los Ángeles, te veo en Hollywood. A poco. Va, vamos para allá. Entonces, sí, pues fue algo como, dije, pues va, voy a usar esa situación de referencia y me dio un callback, tomé cursos y entonces ahí seguimos, seguimos trabajando bastante para que saliera todo bien. Y afortunadamente me eligieron y aquí andamos. Bueno, y aparte en una de las plataformas más internacionales del mundo, que se te va a abrir completamente todas las puertas en todos lados, pues es muy importante saber inglés, francés, prepararse. Y aparte eres un niño, ¿tienes qué, 22, 21? 24. 24, eres un niño. Es más chiquito. Sí, bendito Dios, es como la monía, o sea, traga años. Aquí traga años. Sí, y cambias completamente de producción en cuestiones de carrera y escoges otra. Bueno, básicamente, pues a mí me gustaba mucho crear contenido, entonces por lo que me demandaba la escuela y lo que me demandaba el crear contenido, tuve que tomar uno u otro camino. Entonces ahí fue cuando me tope a Juan Pazurita en un evento y le preguntó, ¿tú qué hiciste? Y me dice, pues le pedí a mis papás seis meses y me dieron seis meses para que ya empezara yo como a vivir de redes sociales. Entonces tomé el mismo consejo, hice exactamente lo mismo y pues su fórmula funcionó. Y por ejemplo, lo más me gusta. ¿Qué te voy a decir? Y de otros tiktokers se hacen reuniones, se juntan diferentes. Les vamos a poner el listón de la suerte. De una vez. Este se te va a caer hoy o mañana. Cuando se te caiga lo quemas. Lo que hace el listón rojo te quita todas las envidias, que ahora se te van a subir mucho con la película. No sueñas nada, Ralf. ¿No te acuerdas de los sueños? No, claro, demasiadas cosas, bien raro. ¿Cómo qué? Híjole. O sea, pero cosas muy, no sé, ayer estaba como, es que no sé quién era. ¿Sabes? Una vez me pasó algo bien raro, que estaba soñando que yo estaba sentado con una persona, pero yo podía escoger con quién estaba sentado. Y como que me di cuenta de que estaba yo cambiando a la persona y luego reaccioné y dije, pues estoy soñando. Entonces me despierto y estoy en mi cama, pero sigo soñando. Y no me puedo mover hasta que me escurro hasta el espejo y me veo en el espejo y ahora sí me despierto y no puedo respirar. Y luego ya... Sientes que se te sube el muerto. Ajá, justo. Cuando se te sube el muerto, amigos, ese es cuando te quieres despertar y no puedes. Sientes que se te va el aire y que oyes que te están hablando. Ralf, despiértate y no puedes abrir los ojos. Porque hay una energía alrededor tuyo que está más fuerte. Y si tienes... Fácil, tienes Ralf ya cuatro o cinco vidas anteriores. Todos tenemos siete. Todos tenemos siete vidas que nacemos y volvemos a... morimos y volvemos a nacer hasta tener la elevación espiritual y llegar con Dios. Fácil, tú tienes cuatro o cinco vidas que en la otra vida fuiste mujer. Por eso tienes ese lado, este, femenino muy arriba. Con mucho, este, temperamento bueno para hacer este contenido. Eres una persona versátil totalmente en todo lo que haces. Pero por eso constantemente los mensajes que te mandan, es tu ángel de la guardia, que te dice, cuídate de esta persona, este, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Te cambiaste de casa? Me cambié, uy, este, me vine a vivir aquí en Ciudad de México hace seis años. Eres del norte, ¿no? Sí, de Saltillo. Se te nota. Sí sabes por qué se llama Saltillo, ¿verdad? Porque está un brinquillo de Monterrey. Tan, carará. Tan, tan. Se vio un ratito. Está un brinquillo de Monterrey, pues se llama Saltillo. Saludos a toda la gente hermosa de Coahuila, de Saltillo. Y te vienes a vivir a la Ciudad de México. Justo, sí. Sí. Y ahorita estás viviendo con tu hermana o con quién más? No, vivo solo. A mí me gusta vivir solo y ahorita. Es que veo una mujer que entra mucho. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pues, ¿quién será? Yo sí tengo fantasmas ahí en la casa. Sí, no, y la señora que me ayuda también. Porque no puedo lavar y... En todo el mismo tiempo. Este, ¿qué te voy a decir? ¿Y piensas irte a Los Ángeles? Pues, tal vez en un futuro sí. Este, ya en unos años primero hay que darle con todo para México. Este, dar lo mejor en el país. Hacer cosas muy diferentes. Este, que se note que queremos hacer cosas grandes en México. Muy humano. Y después ya nos vamos para allá. Fíjate que te veo en algo en cuestiones de política, pero ahorita no. Yo pues no. Pero más adelante, yo creo que en unos 10 o 15 años más, te veo relacionado en cuestiones de política, en cuestiones de gobierno. Estar ayudando al pueblo. O sea, ¿te gusta? Pues me gustaría, o sea, si yo entro política, me iría por lado de turismo a hacer videos muy, muy divertidos, muy cool que atraigan gente. Eso, eso me encantaría, si es que llegara por ahí. Pero no lo sé. Qué bueno. Que te voy a decir otra cosa. ¿Y tu papá te soltó totalmente? Dijo, ¿tú sabes qué haces? Pues, pues sí, un ratito. Fueron seis meses. Este, donde ya, ya se empezó a, se empezaban a ver resultados y se empezó a ver crecimiento. Yo ahorita tengo el apoyo completo de toda mi familia y estoy demasiado agradecido por eso. Pues de todo saltillo, básicamente, es, es muy bonito recibir. Ir a tu ciudad natal y recibirlos a todos con felicidades, felicidades, qué bueno. Y yo feliz de ser de ahí. ¿Qué te voy a decir? Fíjate cómo te estoy visualizando. ¿No te gusta la magia? O sea, y decir, bueno, tipo Houdini, algo así, la magia total. Yo veía mucho Criss Angel y sí me gusta la magia. Sé hacer trucos de magia, pero no me gusta verla. Digo, me encanta ver la magia, pero siempre para descubrir el truco detrás. Ah, ¿te gusta descubrir qué está detrás? Sí, cómo funciona. Cómo funciona, sí, fíjate, porque te veo muy relacionada en cuestiones de el misterio, este, la magia, todo lo oculto. Buenísimo. Vamos a sacarle las cartitas al Raal. Qué nervios. Qué nervios. Pero mientras, cuéntanos de tu película, ¿cuándo se estrena? Claro. ¿Cómo dijiste? Se estrena el 10 de diciembre en Netflix. Este, pues ya estamos a la vuelta. ¿Tu compañera? ¿Quién está ahí contigo? Estamos Annie Cabello, que es con quien comparto la mayoría del tiempo. Está Estefi Merelles. Ajá. Está Harold Lasuara, Torazo y Alicia Vélez. Buenísimo. Ella es actriz de doblaje muy buena también. Nada más en plataforma va a estar en el script. Sí, sí, sí. Así es. Buenísimo. Felicidades. Saca siete cartas de donde tú quieras. De arriba, de abajo, de él. A ver. Una. Dos. Tres. Tres. Cinco. Tres. ¿Qué si no eres? Féminis. Ahí el gemel. Ah, estábamos hablando de gemelis. ¿Estás fuerte? Nos traemos suerte. La traes pegada. Pegada, no lo demás. Mucha gente anda diciendo cosas después. Más vale aclarar, Moni. Mira, saliste tú de la carta. Definitivamente cuando tú te sacas en las cartas del tarot, significa que traes suerte. Que definitivamente, que necesitas dormir más. Que últimamente no has estado durmiendo y que estás pensando cosas del pasado. O sea, te estás trayendo gente del pasado a la actualidad, al presente. Y no, tienes que dejarlo ya atrás. Que dicen que es más vale diablo conocido que diablo por conocer. Pero no tanto. Si ya pasó, ya pasó. Ya pasó. Pero esta carta te dice que te vas a tener todavía más éxitos y que vas a estar saliendo de viaje. Que próximamente te vamos a estar viendo en Mérida o en Playa del Carmen. ¿Quieres ir por allá? Ok. Este, pues no vendría mal. Unas vacaciones, pero ahorita sí andamos full. Entonces, tal vez después de que salga la peli. Sí, yo creo que te vas a ir en cuestiones de trabajo. Algo allá, Playa del Carmen. Todo lo que es la Riviera Maya. En todos los sentimientos que dice la carta del mago. Es fuerte. Pide que se te va a dar. Que definitivamente la carta del mago te está diciendo que vas a traer más abundancia a tu vida y que sepas más que todo en cuestiones en qué gastarlo. Que últimamente has estado gastando por gastar. Que está padre por tu edad, definitivamente. Pero que sepas invertirlo en cuestiones no tanto en carros, sino en cuestiones de bienes, comprar un terreno, invertir algo para el futuro. Te caería de lujo mi mamá. Señora, ¿cómo se llama tu mami? Silvia. Silvia, te mando todas las bendiciones. Háblame y yo te doy una receta para que no gaste tanto el dinero el hombre. Y que esta carta me dice que vas a estar cambiando de banco o que vas a estar cambiando en cuestiones de cuentas bancarias próximamente. Justo ayer. Cambiaste de banco. No, de cuenta ahí me... Allándome en el banco ayer, pero sí. Sí. Y esta carta también me dice que próximamente vas a estar haciendo algo muy bueno en cuestiones de colaboración. Con alguien muy internacional, con alguien de Estados Unidos, que también es tiktoker en todos los sentidos. Y que eso te va a llevar a la cumbre, totalmente. Que eso va a ser en el mes de marzo. Ok. Es que esta película te va a abrir todas las puertas. Fue la mejor opción que pudiste haber hecho. Y que vas a cambiar de amistades, que vas a estar dejando amistades del pasado y vas a estar conociendo gente nueva. ¿Te querías tatuar? Híjole, o sea, sí me gustan los tatuajes y todo, pero por la profesión de ser actor, creo que no lo haría. Ajá. O te regaña tu papá. No, no, claro que no. Digo, a ellos no les gustan mucho. Entonces, yo sí respeto mucho sus recomendaciones y todo, pero ahorita creo que por mi carrera no lo haría. Mira, traes la carta del ermitaño. Que te gusta la soledad. Te gusta de repente estar solo. A pesar de que tienes muchos seguidores, mucha gente alrededor tuyo, tienes la carta del ermitaño. ¿Disfruta la soledad totalmente? Claro, eso es un paraíso estar solo. Para mí sí. Eso es buenísimo. No, y aparte que tienes una comunicación con alguien espiritual muy elevado. Definitivamente es el que te está ayudando a moverte en todos los sentidos para abrir el camino. Que esta carta del ermitaño siempre vas a tener una luz en tu vida. Por más oscuro que estés o más problemas que tengas, Ralf, siempre va a haber una luz al final del túnel que te está ayudando completamente espiritual. ¿Le invocas a alguien o crees a alguien? Bueno, yo... ¿Ves sombras? No, no veo cosas ni nada, pero sí. O sea, yo rezo todas las noches a Dios y todo y le pido muchas cosas. Y se cumplen, entonces por eso mi fe sigue tan firme y me encanta. ¿Eres el mayor, Ralf, en la casa? Este, no. Soy el único hombre. Ajá, son puras mujeres. Soy el mayor que queda ahorita. Todas las demás niñas se casaron. Mis dos hermanas mayores se casaron. Bendito Dios. Sí, sí, sí. Es que allá en el pueblo, allá todos tenemos que casarnos. Sí, saludos a toda la gente allá en Saldillo. Es que es una tradición más que todo. En el norte, que la gente, las mujeres, no te llevas a los 25 y eres quedada. Así que ya hay que casarse. Porque te veo cargando un bebé, pero no es tuyo. Ah, bueno. Yo dije, ah. Sí, no. No, claro. Te veo cargándote un bebé que no es tuyo, que va a ser varón. Y lo más seguro es que va a ser uno de tus hermanas. Ah. Vas a ser tío. Felicidades. Gracias. Saludos a las hermanas de Ralf, que son tres. ¿Cuántas son? Sí, tengo tres hermanas. Fíjate, tu mamá perdió un bebé que iba a ser varón. En total iban a ser cinco. Le preguntas de si tu mamá ahorita que te está viendo y dice, no, hay que ir con la monía. Vamos a ver qué más. Se sale la carta del sol, que definitivamente te recomienda vivir cerca del mar. Siempre. Que esta carta te dice que al momento que tú veas cerca del mar o que tengas el agua muy cerca de ti, va a ser que tu energía se esté renovando constantemente y empieces a crecer más. ¿Querías poner como tipo una escuela o hacer algo así como un casting? ¿Estabas entrenando a gente? Pues, este, casi siempre ando ahí dando mis consejos a otros tiktokers y cosas así. Se acercan bastante a mí a preguntarme cosas y yo feliz de ayudar. Pero sí, justo tengo ahí un proyectito para lanzar el próximo año en donde quisiera ayudar muchísimo a nuevos creadores a tener más visualizaciones y todo. Buenísimo, que se te va a dar muy fácil. En la otra vida fuiste maestro, por eso tienes paciencia. Y tienes el arcángel de la templanza. Tienes unas cartas buenísimas. Él las escogió totalmente, pero hoy te das cuenta que el niño está muy bien, tiene mucha ayuda espiritual, está el arcángel arriba de ti y que te está abriendo completamente las puertas. Que tu mejor año va a ser el 2022 y el 2023 en todas las formas. Excelente, pues ya. Sí, ya, hasta lo estás pisando. Y aparte, el arcángel de la templanza te dice que no traes pareja, que no tengas pareja ahorita. Que esta carta te dice que te esperes en cuestiones amorosas, que ya va a venir la persona indicada. Que sería una Selena Gomez, sería feliz. Saludos a Selena Gomez, que trae problemas otra vez en cuestiones de enfermedad, que ha estado un poco malita otra vez Selena Gomez. ¿Cómo cuando te llega la fama, Ralo? Te llega tantas energías buenas, pero a veces tantas envidias que te enferma, que te empieza a doler mucho la espalda, no puedes dormir, te pones enojado por cualquier cosa. Pero esas no eres tú, son las energías negativas que te empiezan a rodear. ¿A ti te han pasado cosas así que dices tú, ay, de repente me pongo de malas? Pues claro, sí, ¿no? Y de hecho, este, ahí a ver si no me aviento una limpia después, por si acaso. Sí, de bien. ¿Verdad? No, no, no se confíen. Acuérdense que las energías existen, buenas y malas. Y siempre va a haber gente que te va a desear lo mejor y lo bueno. Eso es una bendición. Pero hay gente que es en una competencia directa que no te pueda levantar o algo. Mira, esta carta te dice que te hicieron un amarre en cuestiones amorosas, pero fue un hombre. ¡Órale! ¡Qué fuerte! El amor se da donde sea, en cualquier lado y en cualquier parte. Que esta carta, esta carta me dice que te hicieron un amarre en cuestiones amorosas, que también es artista o que también se dedica a eso. Y, pero, que ahorita ya con los amuletos que le pusimos a Ralph, ya se va a estar limpiando y quitándose todas esas energías negativas. Bueno, pues tú, gracias por los amuletos, ¿no? No te los quites, ¿eh? No te los quites. Ahorita pasas a la caca. Ahorita que tu manager nos pague. No se van sin pagar. Y te sale la carta del mundo. O sea, el mundo es tuyo completamente. Vas a empezar a salir de viaje a todos lados. Te veo mucho en Colombia y en Argentina, aparte de en Estados Unidos. Y que este, la próxima año vas a estar haciendo una película más que todo en cuestiones de superhéroes. Algo como Marvel, que se está moviendo. Y te veo relacionada en ese sentido, pero es muy importante. ¿Inglés? ¿Sí sabes? Sí. ¿Sí? ¿Porle bucas, eh? Pues, no. No. Es muy importante saber idiomas a todos los jóvenes, a toda la gente. Traten, ¿sabes cómo lo aprendí yo los idiomas? Porque yo soy cubana y a los 14 años te avientan al malecón. Al malecón ahí en Cuba es cuando te llega mucha gente de otros países para que te vendes con ellos, te prostituyes. Y venía mucho inglés y mucho francés, mucho español. Y ahí es cuando empiezas a conocer los idiomas. La necesidad, siempre la necesidad te va a llevar a conocer más idiomas, a trabajar en otro tipo, para poder comer y desarrollar. ¿Te conoces Cuba? No, creo que fui un ratito, nomás un día. Me iba a ir a un crucero y nos paramos. Ay, no. Disfruta Cuba. Cuba es precioso, que definitivamente se va a liberar de ese yugo después de 60 años. O sea, bueno, lo que les cuento, el socialismo no sirve para nada, señores. Pero ya estamos metiéndome de la... Pero esta carta me dice que vas a estar saliendo mucho de viaje, que una de tus parejas, niñas, va a ser extranjera completamente. ¿Te gustan las mujeres extranjeras? ¿Colombianas? No, de donde sea. Él no tiene problemas a todas las fans. Él es internacional. Completamente se ve que el muchacho es trabajador, que se adelgazó más, ¿te adelgazaste más? Pues, yo ya ni reviso. Yo nomás vivo todos los días. ¿No te habla tu mamá para decirte, ¿ya comiste ese hijo? Bastante. Sí, todos los días. A mí el papi, el papi Dari, me dice, ¿ya comiste, es gorda? Y la otra vez le dije, yo estoy gorda, papi. Esa es otra cosa. ¡Ah! Esa es otra cosa. O sea, por favor, ya basta con sus cosas. Pues es un gustazo. Algo que quieres decir, tus redes sociales, que acaba de salir una portada en una revista. Justo acabamos de salir de la portada. O sea, la traes suerte. Salió la portada hoy. Vino con Moni Vidente, le acabamos de hacer sus cartitas, sus amuletos, y ya se va a quitar de todo ese pesar. Oye, todas las cartas buenísimas. Ahí te das cuenta que la mamá reza mucho por él, ¿eh? Y lo encomienda completamente al Espíritu Santo junto con sus hermanas. Ninguna de tus hermanas quiso ser artista ni nada, porque son guapas. A los cuales les encanta bailar, pero no, yo, de hecho, a mi hermana más chiquita, Dani, le dije, vete a TikTok y subimos un TikTok. Muchísima gente la empezó a seguir, pero como que no le latió tanto y dijo, bueno, yo arquitecto. Uno de los consejos que te voy a dar muy sabio, ya le pegaste, ya estás hasta arriba. Mucha gente que va a estar alrededor tuyo también, TikTok, o toda la gente que tú te puedes imaginar, todo el mundo va a querer tu fama. Por eso debes de enseñarte ahora a ser más prudente, no platicar tanto tus cosas hasta que ya se realicen, para que no te la salen. Y que no confundan el amor con la amistad tampoco, ¿verdad? Que eso es muy importante, que mucha gente confunda el amor con la amistad y no. Y que, pues, definitivamente va a ser un año bendecido para ti el 2023. Qué belleza. Perfecto. Que tu mamá te siga rezando mucho. Que seas mucho más famoso y que estés en Hollywood. Oye, dijiste, Moni, que lo veías como haciendo una película de superhéroes. Sí. ¿Qué te gustaría interpretar? ¿Algún superhéroe que te guste? Claro, siempre ha sido uno de mis sueños. O sea, siempre yo lo he dicho, como en un mundo tipo Harry Potter o algo así, loco, no tiene que ser de magia, pero algo así, ¿sabes? Es que vas a estar en una película, por eso te decía de la magia. Por eso te decía mucho de la magia, te veía relacionada con lo místico, como un Harry Potter. O algo así, un superhéroe siempre ha sido. Superhéroe, villano, lo que sea, pero que tenga ahí, sí, me encantaría. Sí, no, y aparte con su traje pegado totalmente ya. Ya, ya va a estar un poco ya más. Sí, ya después de dar las gym. Ah, ok, ok. Ya te voy a la vencer a las chiquillas fans, agárrense que aquí hay. Agárrense que aquí hay. Sí, de por sí. Sí. Y aparte, al rato, le va a estar diciendo a todo el mundo, pues la Moni Evidente me dijo esto. Eso, eso es buenísimo, ¿no? Te visualizo, así que toda la suerte, vean la película, Ties al Ties de diciembre, que es un día cabalístico, estás en la era de Sagitario, traes suerte junto con Géminis y Aries. Así que, pues, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Cómprate una moto, disfruta el viento y el aire. No, pues, muchísimas gracias, Ralph, Moni, gracias a todos, a todos los que nos siguen cada semana aquí en las predicciones con Moni Evidente. Nos vemos la próxima semana con más predicciones y recuerden, todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana, en vivo, totalmente, Moni Evidente va a responder sus predicciones a través de YouTube del Heraldo de México. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!